Vamos a presentarles inmediatamente una entrevista realizada al ruiseñor de Linares Y también mi soledad y llorando el corazón Y ya conocemos la entrevista a Rafael de España Los micrófonos de Radio X, WNX, en el 380 de su radio en la ciudad de Nueva York Tienen el honor de llevar a ustedes ahora una entrevista con Rafael Esa estrella continental que nosotros hemos bautizado como el ruiseñor de Linares Aquí en la capital del mundo, Nueva York Para Radio X y para quienes habla Renato Morfi Es un sumo honor y placer llevarles a ustedes las palabras de Rafael Bien, aquí tenemos a Rafael, primero antes que nada Queremos decirte que nos hables del comienzo de tu carrera artística Y después conversaremos sobre otros temas Quiero público, muy buenos días, un abrazo muy fuerte Como están todos ustedes Hablar sobre mi comienzo de mi carrera artística es muy largo Puesto que yo desde que tengo cuatro años canto Así que fíjate, profesionalmente empecé a los 17 años en el Festival de Eurovisión Efectivamente ese era el significado de mi pregunta a los 17 años de edad Nosotros conocemos que naciste en Linares, España Y que tu nombre es Rafael Martos Sánchez, ¿cierto? Rafael Martos Sánchez Bustos Martínez Bravo Efectivamente Nosotros tenemos en el aire ahora dos números tuyos muy lindos Se llama El Barco del Amor y Dos Palomitas Sí, El Barco del Amor es una canción que me hizo el señor Gilbert Becko para la FAO Para la Organización Mundial de la Lucha contra el Hambre en el Mundo Bien Rafael, otra pregunta que nosotros queremos llevarles a nuestros oyentes Es la siguiente Hace ya mucho tiempo que aquí en Nueva York se constituyó un club de admiradoras de la FAO Sí, lo sé, sí, lo sabes, sí Entonces además quisiéramos saber en cuántos idiomas, es decir, cantas, en cuántos idiomas tú interpretas Bueno yo tengo, yo canto y grabo sobre todo en español naturalmente Puesto que esa es mi lengua y es donde yo mejor siento Pero como luego yo soy un artista que quiero pasear y llevar el nombre de mi casa, o sea de España Y a todos los que hablamos español en el mundo entero Trato de hacerme entender lo mejor posible en todos los idiomas Entonces canto en inglés, canto en alemán, canto en francés, canto en italiano Canto un poquito en portugués Bueno nosotros Rafael, sinceramente queríamos llevar al público radio oyente esta pregunta Porque en las llamadas telefónicas que muchas veces nos hacen Nos preguntan mucho sobre esta cuestión que hemos preguntado ahora Sobre en cuántos idiomas tú cantas Porque lógicamente el público radio oyente compra los LP, los downplains Y te oye algunas veces cantando en inglés y cantando también como tú dijiste en otros idiomas Bueno, cantando en inglés empiezan a salir mis discos Ahora pues tocar lo que yo tenía en inglés era un disco grabado en directo desde el Talk of the Town en Londres Pero esta semana que viene sale mi primera bomba en inglés Espero que sea una bomba muy grande Se llama Shows the Way Y una canción que se llama The As No You que es una maravilla Bien Rafael, quisiéramos hacerte una pregunta muy artística ¿Cuál de todas tus canciones nosotros pudiéramos decir que viene siendo tus preferidas? Decimos que es una pregunta un poco difícil porque conocemos que para los artistas Todas las canciones tienen algo Tienen alguna emoción, alguna interpretación Pero mejor que tú, nadie Sí, pero para mí mi última canción Maybe Que en español se llama Somos Es donde me encuentro yo más en plenitud de facultades, de voz, de interpretación, etc. Bien, nosotros vamos a continuar para que tú nos hables de tus presentaciones En estos momentos en la ciudad de Nueva York Y sabemos positivamente a través de la prensa escrita Y de la prensa radial Tanto la prensa latinoamericana como la prensa americana en Nueva York De tu rotundo triunfo aquí en la ciudad de Nueva York En la capital del mundo Y queremos que seas tú en tus palabras Quien hable para Radio X Y para todas tus admiradoras y admiradores Pues mira, me siento muy feliz de estar en el hotel americano de New York Puesto que he conseguido reunir a las dos clases de públicos por primera vez Al público americano, que viene normalmente a esta sala Y al público, a mi público, que habla española Que también viene a verme a esta sala He conseguido que los dos hermanen Y aplaudan las mismas canciones en el mismo momento Me siento muy feliz por ello Muy, muy feliz Y esta temporada de mí en la americana será inolvidable Hasta tal punto que yo volveré muchísimas veces más a Nueva York Bien, los metrófonos de Radio X se encuentran aquí con Rafael Y nosotros vamos a llevarles en su voz Un saludo que él quiere hacer Al club de sus admiradoras en la ciudad de Nueva York Bueno, un saludo no es la palabra adecuada Puesto que les estoy tan agradecido Y las quiero tanto Por tantísimas cosas Por lo que se preocupan por mí Por mi vida Por mis cosas Durante todo el año Muchísimas gracias queridas niñas Y niños también Y señores y señoras Mayores Jóvenes de 2 a 60 años Que componéis este club Un abrazo muy fuerte Muy cariñoso Y un agradecimiento infinito siempre Bien, Rafael Nosotros quisiéramos decir que Hay dos No es uno Hay dos clubs aquí en Nueva York Que representan la admiración Hacia tu persona Hacia tu arte Son dos clubs Los que están constituidos aquí En la ciudad de Nueva York Sí, exactamente Son dos clubs Con distinto nombre A los que yo quiero igual Pero sé que En el fondo Están hermandados Por la misma cosa Que es el cariño Hacia mí Bien, muchísimas gracias Y ahora nosotros Vamos a hacerte Algunas preguntas Con respecto A tus inclinaciones Sobre el arte Pintura Libros Etcétera Siempre algo muy interesante En la vida de los artistas Yo pinto oleos Lo que pasa es que No soy un gran pintor Soy un aficionado Que para calmarme los nervios Solo pintar Entonces tu inclinación Es hacia la pintura Sí, bueno Es como hobby Como hobby Quiere decir que eres Un discípulo de Goya Podríamos decir Exactamente No, yo creo que Lo que pasa es que Te habrás oído campanas Quiere decir que voy a hacer Una película sobre Goya Pero discípulo de Goya no Efectivamente Eso era lo que tratábamos nosotros De que tú nos dijeras Sobre la película Que vas a hacer Con respecto a Goya Sobre los amores de Goya Y Cayetano de Alba Efectivamente Ese era el punto básico De nuestra pregunta Bueno Rafael Los micrófonos de Radio X Aquí a tu disposición Y para que tú Expreses Todo lo que quieras decir Antes de nosotros Concluir esta entrevista Con Rafael El Ruiseñor De Linares Señoras y señores A todas las personas Que estén escuchando Este programa A los asiduos Adientes de este programa Y a los que no son Y a los que lo tengan Puesto por casualidad A todas las personas Que estén escuchando Mi voz en este momento Un abrazo muy cariñoso Que yo les prometo Volver muchísimas veces A Nueva York Tantas veces como sea posible Y tantas veces Como ustedes me llamen Un abrazo muy cariñoso Y mi agradecimiento siempre Bien Ha sido Renato Morse Para Radio X En la ciudad de Nueva York Llevándoles a ustedes Una entrevista con Rafael El Ruiseñor Rafael de Linares Rafael de España El Astro Mundial En estos momentos En todos los continentes Radio X Siempre al servicio De la comunidad Latinoamericana En la capital del mundo Ni respirar Morir es mejor Y aquí tenemos a Rafael Que los canta para ustedes En Reinas del Hogar Se fue mi corazón Y no por piedad Que de verdad me digas Dime por qué Te fuiste lejos de mí Ningún motivo de mí Ni te falté Vuelve otra vez a mi rincón Cuenta sin miedo con mi perdón Porque te has sido venido Porque te has sido venido Por corazón Porque te has sido venido Dime por qué Te fuiste lejos de mí Ningún motivo de mí Ningún motivo de mí Ni te falté Vuelve otra vez a mi rincón Cuenta sin miedo con mi perdón Vuelve otra vez a mi rincón 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 Rafael 5, 5, 5, 5, 5 Su embajador musical, Carlos Ginao La voz de Rafael de España El barco del amor El barco del amor ya se terminó Pronto zarpará Mil puertos tocará Y al cruzar el mar Llevará ilusión a la humanidad Sé que lo esperarás con el mismo amor Que lo veo zarpar El barco del amor va a buscarte a ti En cualquier país Te lleva vino y pan Ese mismo pan que yo desde aquí quiero compartir Porque entre tú y yo solo debe haber amor Arco milagroso Vuela sobre el mar Y haz que un día hermoso Viva el mundo en paz El barco del amor su bandera Y sol y a los vientos van Pregona que tú y yo somos ante Dios Y en mi corazón igual por igual El barco del amor una paz mejor Sé que logrará Sé que logrará El barco del amor una paz mejor Logrará Logrará ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? Pinto Pinto Me gusta mucho pintar Cuando no estoy en turné Y cuando estés en turné En tus ratos libres ¿No lo haces? Pues no tengo Desgraciadamente No tengo ratos libres Hubo una vez que se anunció Que tú ibas a estar en el show Del Sullivan Aquí en la ciudad de Nueva York Y no sé qué pasó Que no No pedimos verte ¿Qué fue lo que pasó? No pasó nada más Que hubo falta material de tiempo Para que yo ocupara el tiempo necesario Entre las cámaras Hoy y este domingo Este domingo Hago el show de televisión De Sullivan Y el día dos otra vez Al tú llegar aquí A la americana Haciendo tu debut Ante este público El público americano Es muy exigente Y además de ser muy exigente Es Quiere mucho a los artistas Los consagra Eso tal vez tú lo hayas notado ya Que te están consagrando ¿Piensas tú En algún momento Está en tu mente Y quizás sea eso Llegar al corazón Del público norteamericano A través de grabaciones De presentaciones personales O de televisión Con la misma Con el mismo ímpetu Que tú has llegado A los públicos latinoamericanos Bueno yo para eso estoy aquí Yo creo que un artista No es de ninguna nación en particular Sino Ese es artista Y entonces yo pretendo que Venga a verme Y me escuche La gente de todas las nacionalidades Y todos los idiomas Porque eso es lo bonito Pero eso es precisamente Lo que Lo que te ha dado a ti Tanto Tanta fama En todo el mundo Esa espontaneidad Que tú tienes En tus actos Ya por ejemplo Pues tenemos En el mercado Americano Artistas de latinoamerica Que venden muchos discos Y no dudamos De que tú Llegarás a alcanzar también Esas grandes ventas Por millones de discos Porque ya Ya has llegado A la primera etapa Que es la presentación personal En estos nightclubs ¿Cuál es tu próxima Tu próxima parada En esta torneo Por los Estados Unidos? Bueno yo de la americana De New York Yo voy a Flamingo Las Vegas Durante un mes entero Cuatro semanas Y después vuelvo A Madrid Barcelona Después voy a Sudáfrica Luego voy a Rusia Y Alemania Luego vuelvo otra vez a Londres Y vuelvo a Estados Unidos Quiere decir Que tú cantas En muchísimos idiomas Porque si vas a Rusia Tendrías que cantar en ruso No, no, no Canto en español Y en inglés En español y en inglés En Rusia Lo entienden perfectamente Si Todo artista tiene En su carrera El anhelo De algún día Llegar a algún sitio Un artista Como Rafael Que ha llegado A los más grandes escenarios Del mundo Ya está en los Estados Unidos En alguna forma En particular Tú anhelabas Presentarte Aquí en los Estados Unidos Principalmente En algún sitio En particular Pues sí Uno de mis anhelos Se va a cumplir Que es presentarme En Las Vegas Tenía muchísima ilusión De hacerlo por primera vez Y por fin El día 12 De noviembre Me presento en Las Vegas El día 12 de noviembre ¿Ese era tu anhelo De presentarte En este sitio? Sí Me gustaba mucho Como antes Me apetecía mucho Trabajar en París O en Londres En el Paledión Me apeteciera muchísimo Estar en Las Vegas ¿Qué nos tienes? ¿Algún mensaje Para... Tú tienes aquí En la ciudad de Nueva York Yo diría Que el grupo De admiradores Más leales Porque se mantienen Durante todo un año Y año tras año Trabajando Haciendo actividades Llevando el nombre De Rafael Siempre en sus labios ¿Tienes algún mensaje Para estas muchachitas? Bueno Más que mensaje Tengo mi agradecimiento Infinito Y un beso muy fuerte Desde mi hotel Ya que yo no puedo Estar persona o una Con todo el mundo Porque entonces No podría hacer Ni siquiera mi show Bien amigos Hemos tenido el placer De tener en esta entrevista Exclusiva Para Radio Oado Al gran Rafael Nos está a decir Que nosotros Pues compartimos Con Rafael Esa alegría Del triunfo Que está obteniendo Él aquí En el hotel americano En donde ya A pesar de haber sido Solamente Unos días En que ha estado Presentándose Ha establecido Marcas de entrada Marcas de aplausos Marcas en la Calidad Y en la fineza De la actuación Rafael Para despedirnos Bueno A todos los oyentes De este programa Un abrazo muy fuerte Que estaré en Nueva York Hasta el día 7 Si Dios quiere Y después espero Volver muchísimas veces Que me vea Todo el mundo En la televisión Espero que les guste mucho Mis nuevas canciones Mis nuevas películas Etcétera, etcétera Y estoy siempre Un abrazo muy fuerte Muchas gracias Muy bien Y te vamos a ver Bien Gracias Luis Armando Escuchan al Rafael Te quiero Te quiero ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo mismo No me entiendo Con mi propio corazón Mi canción desesperada Al llegar la madrugada Te dará la explicación Te quiero Vida mía Te quiero Noche y día No he querido Nunca así Te quiero Con ternura Con rabia Con locura Solo vivo Para ti Yo te seré Siempre fiel Pues para mí Quiero un flor Ese clave De tu piel Y de tu amor Mi voz Igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí Abrázame Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero Con ternura Con rabia Con locura Solo vivo Para ti Yo te seré Siempre fiel Pues para mí Quiero un flor Ese clave De tu piel Y de tu amor Mi voz Mi voz Igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí Abrázame Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y hasta el fin te creer